hola muy buenas noches amigos de youtube en esta ocasión vamos a hacer una reseña de esta porquería porque dice poli station perdón que dice que tiene la máquina de experiencia en la mejor experiencia en 8b con gráficos y cartuchos de alta resolución a 94 megahertz no tengo nada en contra de la máquina está ni de las máquinas que tienen esa forma pero como esta máquina que compré 200 pesos muy barata voy a devolver o incluso más caras también que no caigan en la trampa de comprarla porque está completamente nueva sellada con el plástico y todo pero la máquina anda mal no anda ni la pistola ni los joysticks solamente la consola sirve y los juegos que tiene son horribles dice encima tiene un millón de juegos en uno en realidad son nueve millones 999 mil 999 que son siete juegos y todos iguales como siempre estamos acostumbrados a eso y así completa no parece que está con las instrucciones en teoría no la máquina tiene un par de juegos y ahora vamos a ver los juegos que tiene ya que estamos para la máquina la máquina la máquina la máquina bastante bien la consola es lo único que sirve bastante bien ahora viene el botón a mí yo le doy utilidad porque yo tengo varias de estas que compro en las ferias la voy recolectando y tengo varios joysticks y componentes como transformador de corriente y cables con esta que tiene varios juegos adentro y la imagen es pésima de la presentación igual pero no importa pero los juegos de pistola no andan viene con la pistola un transformador de muy mala calidad pero lo peor son los mandos o los controles o joystick cuyos botones se hunden y bien uno los toca no responden bien la pistola no funciona con los juegos de disparos que trae de hecho no trae ningún juego de disparos esta pero la pruebo con otros juegos que tengo no andan y yo creo que eso pasa porque este tipo de máquina traen esas dos puertos de entrada que están acá y el family game o NES original tiene una ficha aparte que es más grande para la pistola Zapper infrarroja y esta no lo tiene entonces como que no la engancha bien siempre pasa lo mismo en todo este tipo de máquina o sea 200 pesos está bien no no la voy a devolver 200 uruguayos pero este el mercado libre a 500 pesos esta misma máquina y es suerte de verdad como dicen acá pero bueno es una máquina que es una imitación una copia patética de family game pero bueno una más para la colección o tal vez la destruya no no voy a destruir máquinas como en facebook pero está mal la economía para eso es una joda pero bueno por el momento les voy a mostrar los juegos usando otros controles bueno imperio de la sociedad anónima presenta caraduras dice solo importador y distribuidor de poli station es pareciera que es brasilera la empresa que distribuye esto en latinoamérica esta me parece la lista de juegos poli station los joystick andan pésimos puse un joystick recién anteriormente estuve probando y cambié el segundo y todos se traban en el mismo botón y esos son los juegos que trae no ninja 08 olympics 04 circus charlie 02 pobyam golf y esos son los únicos cinco originales de los nueve millones 991 mil 999 juegos que dicen uno ahí solamente son cinco después varias pantallas juegos repetidos bueno el ninja empecemos por el primero ninja y el botón se traba el más que nada el direccional uno camina hacia la izquierda ahora no estoy tocando el joystick que se mueve solo y el muñeco camina solo y me van a matar no era un ítem perdón ven se queda trabado el botón hacia aquel lugar ahora he demostrado esto voy a proseguir a seguir jugando al ninja no es el ninja gaiden ni mucho menos era entretenido igual es un lindo juego para pasar el rato pero en poli station se complica con estos controles y como les dije cambié el joystick al principio los dos andamos o sea para todos lados para arriba para abajo si queda clavado más que nada el direccional bueno esto no es para jugar el juego que el juego bastante bueno un clásico del NES o family game vamos para el siguiente juego ahora bueno olympic 04 que es el track fiel track fiel que es un juego de las olimpiadas que había del NES antiguo es lo que viene ahora como mostré anteriormente ahora se quedó trabado el botón como mostré anteriormente mi mano se queda trabado pero lo que indigna es que esta máquina la venden como nueva y no es la única que vino fallada o sea por lo general hay perdido vienen así todas tuve varios conocidos y personas que se quejaron de esto que no andan ni la pistola la pistola no la voy a poder mostrar porque no tengo juegos para pistola ni siquiera vienen juegos para pistola y trae la pistola incorporados yo tengo el lifehank y después voy a probar la pistola en otra oportunidad pero Docthand y un par de juegos más juega todo lo de pistola Docthand, Will Gooman, Goodman, Alien... HAL, GANS, Alien GANS, no me acuerdo había varios que siempre fueron los mismos creo que eran 4 o 5 también pero bueno mostremos el circuito de charles buen juego bueno esto lo uso como excusa para seguir hablando de la máquina circo de charles buen juego no solamente los joysticks se traban sino que la máquina ya viene defectuosa la traba de la tapa que se levanta cuando conectamos los cables hay que moverlos porque vino flojo donde van conectados los cables de audio y video hay que estar moviéndolos de hecho ahora tengo la máquina tuve que hacer un girón con los cables y poner la máquina arriba para que haga peso y pueda enganchar porque ahora no puedo volver para atrás el botón de el switch depende de apagar bueno ahora cuando termine esto le voy a mostrar todas las carencias bueno circo de charles se traba se tara ni bien uno la toca queda tildado y eso que no lo estoy usando con cartuchos dudo mucho que lo aprobe con cartuchos si los cartuchos los engancha bastante bien pero ni bien los toca uno se este tilda queda agarrado el cartucho vamos a ver otro juego mientras le seguimos dando palo a esto bueno el último que muestro porque no estamos jugando a los juegos sino a la máquina como digo son 5 tristes juegos el Poiam acá ahora de los 9.999.999 en 1 son los 95 y después repetidos hasta el hartazgo eso no me molesta lo que molesta es la tengo un cartucho o varios cartuchos que pasa lo mismo son 7 juegos y se repiten acá estamos jugando la máquina y la estafa ahí se me fue que tengo que volver para arriba y el Poiam los juegos son bastante decentes esta Poiam yo pensaba que este iba a andar mejor porque solamente hay que subir para arriba y para abajo pero no ni para arriba y para abajo funciona el botón los botones correctamente o sea si lo hubiera comprado en la feria como compré tengo varias de estas máquinas tengo 5 o 6 máquinas de distintas formas con forma de play y todas andan mejor que esta y las pagué mucho más baratas que esta algunas por 30 uruguayos otras por 20 uruguayos otras por 50 una completa a 250 una que marca pica game después voy a mostrar con lo hago una reseña de todo lo que conseguí en la feria que no es mucho por ahora en las ferias no me quejo porque es suerte y verdad como dicen acá puede salir bien como mal y más si lo pago unos 20 pesos 50 la de 250 anda perfecto la de mejor calidad a pesar que le falta la tapa no pero lo peor que vendan esto como nuevo y no es por 200 pesos que pague porque también algunos lugares la cobran a 499 uruguayos y bien defectuosa en el mercado libre las venden también a ese precio con varias formas modelos bueno no importa yo no mostramos más juegos este y bueno eso nada más que tengan cuidado con este tipo de cosas ahora empieza a fallar el botón estar solo no puedo subirlo este hasta acá la reseña la muestra de los juegos y nos vemos en un ratito para ver las carencias en vivo de la máquina porque ven que lo estoy mintiendo esto lo compre nuevo y es así la mostré recién ahí vamos a ver la máquina bueno ahí tenemos la máquina conectada al televisor espero que se aprecie miren la tengo que tener de esa forma extraña para que ande yo la levanto acá y se va a cortar bueno ahora no se cortó pero me costó solo se engancha tienen que estar los cables por debajo de la máquina porque si no esto es lo que pasa cuando los muevo se interrumpe el botón cuesta agarrar queda como flojo y esto es nuevo o sea lo compre que lo pagué como nuevo y muchos que lo pagan como nuevo ahí esta eh para que vean que no estoy exagerando y los botones voy a darle ahí bueno ahí horrible ven los componentes entonces cuando tengo uno de los joysticks yo le doy fuerte ahí cuando estoy jugando y vean como queda trabado no se si se ve si se ve vamos a poner un poco mas de iluminación queda trabado el botón ahora lo voy a mostrar en el juego como queda trabado el botón vamos a darle vamos a darle estar esta porque digamos por ejemplo vamos a poner el ninja nuevamente no se o otro que nos llamó ahora en este momento me está yendo para abajo ahí esta ahora si vamos a poner vamos a poner vamos a poner en ambos el joystick bueno el ninja ahí esta ponemos el ninja que vamos a mostrar en un momento bueno ahora si van a apreciar en la pantalla lluvia se puso pausa solo ahora estoy tocando el botón y se pone pausa solo bueno se ve malisimo ahora camina solo por donde el quiere no estoy tocando nada todos los botones constantemente se traban osea malisima la calidad esto es una simple demostración para que vean este que viene así esta porquería pero bueno voy a conservar como una anécdota entre mi colección y hasta acá ha sido todo por esta noche un beso y un abrazo para todos de parte de Vicious Punk nos vemos en la próxima que tengan buenas noches gracias gracias